Hola a todos y bienvenidos a IruleTV Que les cuento queridos amigos Vengo yo a presentarles este templo Este templo que están viendo aquí Templo de hielo No se puede pasar No se puede pasar Así que les voy a decir que esta parte del juego A Link to the Past Es uno de los templos más difíciles Pueden ver que es el quinto cristal Que tenemos que llegar a tener acá en A Link to the Past Este juego salió hace como 20 mil años Así que no creo que sea un spoiler Hacemos con el espejo esta cosa Que nos regresa al mundo de la luz Abrimos este portal a través de esta piedra negra Y nos transportamos a este mundo horrible Este mundo oscuro Aprovecho para saludarles Bienvenidas y bienvenidos Mato a este hombre de hielo Con este bastón de fuego Obviamente creo que ustedes se van a dar cuenta Que esto medianamente es un gameplay Y también sabrán porque yo no hago mucho gameplay A pesar de que acabo de encontrar una llave Yo no hago mucho gameplay Porque soy aburridísimo Aburridísimo Yo analizo de todo Yo no voy persiguiendo la historia Yo no voy persiguiendo el cofre No, yo Miren nada más Acá Yo ni me muevo Yo ni me muevo Yo no voy persiguiendo nada Simplemente quiero disfrutar este templo espantoso Para mí el más duro Que yo me llegué a enfrentar Cuando yo era niño Aquí hay un cobrecito El compás La brújula La brújula En español Que de pronto yo de niño decía No me sirve mucho Pero mira Si sirve Si sirve Ve, ve, ve Ve, ve Cuántos pisos tiene Este templo es enorme Por eso es tan complejo Creo yo Complejísimo Otra vez Templo del agua Ocarina of time Lo que tú me pidas Lo que tú me digas Lo que tú me pongas Este templo Es el de hielo A link to the past Dificilísimo Durísimo Ve cuántos pisos tiene Enemigos Al por mayor Pero yo uso acá Un Un medallón El earthquake El El terremoto Y hay que cuidar muchísimo La magia Y ustedes se van a dar cuenta En la estructura Acá hay un piso Al cual tú puedes entrar Y está cerrado Otra vez Presionas El botón Presionas Este Artefacto Para poder pasar Y ahora ya puedes pasar Hacia arriba Hacia el norte Este piso Lo voy a revisar No sé cuántas veces Y es La Receta De Zelda La clave De La leyenda De Zelda A link to the past Era esto Cuidado con la bomba Cuidado Cuidado Esto es El secreto Que tanto Forjó A la leyenda El estar Repasando Y revisando Pisos Revisando Y repasando Niveles Utilizando Varios Objetos Artilugios Y sufriendo Y sufriendo Esa es la verdad Hoy que es Ya diciembre Diciembre De este año Un poquito Ya hace un poquito de frío Menos en el hemisferio sur Menos en Chile Menos en Argentina Colombia Perú Brasil Ecuador Donde me pongas Miren Vengo bajando Así como al hemisferio Va Voy al sur Ahora ya caí acá Hay que leer Importante leer Aquí Este tema Telepático De Zagaslara Yo de niño No leía mucho Inglés Hoy Hoy yo ya soy Más cauto Yo ya voy leyendo Un poquito Y este Este tema De Wind Waker Y el héroe Aquí yo les puedo decir Que Les recuerdo Que vean este video Porque en este juego De Wind Waker Se Vuelve a repasar El tema De este tipo De calaveras Que no habíamos visto Antes Y miren Me acabo de morir Me acabo de morir Les acabo de recomendar Yo a ustedes El tema De The Wind Waker El héroe Miren Voy a Voy a estar resumiendo Todo este tema Ya saben Ya saben que yo no puedo ver Ando un poco ciego No veo Un carajo Así que Les cuento Este tema De las calaveras Que yo nunca supe Como Como derrotarles Hasta que leí Lo que Zagasara La dijo Telepáticamente Y ya me dejó avanzar Un poquito Esta sala Que ya encuentro Una llave Y ya puedo Bajar acá al sur Y miren Esta bloqueado Por estos bloques Rojos Hay que pegarle Al cristal azul Para que Verlo Rojo Con esta arma Que yo amo tanto A partir de Este juego A partir de aquí Ya el gancho Se volvió Súper importante Le presionamos Otra vez El botón Bueno Me caí Me caí Pero bueno Vamos a hacerlo Otra vez Ya está presionado El botón Ahora Como le hago Me escondo Otra vez Que hago Porque estas bolas De fuego Así va Todo el templo Yo este templo Lo pasé Cuando tenía Unos Cinco O seis Años Una auténtica Locura Yo por eso Recuerdo que era Muy difícil Y ven ustedes La arquitectura Esta pantalla Es un cuadrito Es un pasillito Pero De nivel a nivel De piso a piso Se va mostrando La importancia De la Enorme Enorme Cantidad De espacio Que tiene Este templo Aquí yo hago Un poquito de trampa Los caso Los caso Como buen sabueso Estoy acá Cuidado con esta piedra Cuidado Que tiene púas Tiene picos Hay una llave Que yo Que yo no tengo Y otra vez Este tema De resumen Que yo les hago De estar buscando De estar buscando Laves De estar buscando Niveles De estar buscando Cofres No poder tú Llegar a meterte A una escalera Como lo ves En pantalla Porque el piso Tiene hielo Este es Un tema Así que vamos Ya empezar A narrar Un poquito A ver Aquí Me va a salir Alguien Si me salió Me salió Otro No Me mataron No 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 Que cosa Bueno El resumen Va Va por acá Otra vez Hacer lo mismo Esto es Para mi Un Zelda Esto es Un Zelda Les reitero Les repito Esto yo lo he pasado Mil veces Medianamente Me lo sé Pero estoy ceguito No puedo ver No puedo ver Y también hay un poquito De lag Hay un poquito De lag A pesar de que Lo estoy jugando En la Switch Hay un poquito De lag Y No puedo dejar Yo pasar También la oportunidad De Estar Diciéndoles A ustedes De recordar Lo que les estaba Diciendo a ustedes Que Que cosa Lo que es Un templo Del agua Un templo De hielo Lo más Complejo Lo más difícil Y de aquí Nació Si ustedes Han escuchado Han leído O han deseado Que los nuevos Zeldas Me acaban de matar Otra vez Si ustedes Han deseado Que los nuevos Zeldas Tengan Templos Difíciles Templos Temáticos Pues viene De acá Viene de acá Me quedo callado Porque quiero que Salga esta calavera Como les dije Que también Tuvo su influencia Hasta The Green Waker Todo este Sentimiento Todo este Placer Masoquista De querer Sufrir En un templo Y utilizar Diferentes objetos Viene Pues viene Desde el inicio Obviamente Por la tecnología En primer De leyendo Zelda No pudimos Vivir algo Tan temático En el segundo Hubo un esfuerzo Enorme Magnánimo Para poder Llegar a tener Templos Tercera dimensión Y me acaban De volver a matar Es que Otra vez Esto es Un Zelda Ya corto el video Lo resumo Otra vez Ya me brinqué Los 4 o 5 Primeros pisos Ahora vengo A ver con los pingüinos Con The Penguins The Penguins Esta cosa Yo creo que La extrañamos Ustedes que opinan Vean Nada mas Estas cosas Que están A las orillas Como pilares De hielo Yo 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 si extraño Mucho este tipo De detalles Que por supuesto Eran No mas sencillas Pero si Eran un poquito Mas practicas Visualmente Al momento De que tu Como jugador Lo mirabas Y el estar Repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Los mismos Patrones Pues ibas Aprendiendo A prueba y error Pero se agradecía Bastante El detalle De poder Estar apreciando Miren Me acabo de caer Otra vez De estar Apreciando Todos Los pormenores Visuales De un templo Un templo Que era complejo Otra vez Acá La piedra Esta Con púas Con picos Que nunca va a volver A salir en el juego Pero lo has pasado Tantas veces Ya te es importante Ahora ya no voy a la izquierda Ya voy al norte Ya estoy acá Que va a pasar Está encerrado No tengo nada que hacer Me caigo Así era Así era un celda Este es El tipo de celda Que extrañamos Hay una pedrita Allí que quería ir Pero bueno Vamos abajo Me resbalo Me resbalo Dios mío No, no, no Este templo Sin duda Fue mi dolor De cabeza Cuando yo era Un niño Un bambino Un bambino Como dicen Allá hasta el sur Hasta el último rincón De la Argentina Y yo que me encuentro En el último Primer rincón De Latinoamérica Acá al norte de México Donde hablamos Espanol todavía Hasta acá Yo digo Me siento un niño Vean No puedo ni caminar Y esto lo estoy haciendo yo A mis treinta y tantos No puedo caminar Es súper difícil Súper complejo Oye este hoyo ¿Qué onda? ¿Me tiro o no me tiro? La duda del millón No hombre ¿Qué les digo? Ustedes Seguramente Me pueden llegar A decir acá en la cara Que ya hay gameplay Que ya hay guías Que hay speedrunners Sí, por supuesto Y qué bueno Y qué bueno Y qué padre Pero nada más Rico Y tortuoso Tortuoso El poder llegar hasta acá Hasta esta sala Sufriendo Ahí está el cofre Ahí está el cofre Del tesoro importante Pero yo no tengo la llave Así que voy a eliminar A este Este bicho No Cristiano Ronaldo Si no este bicho Y qué hago Pues saben Qué Qué se tiene que hacer Regresarse Así Así Dios mío Se viene un Tears of the Kingdom Con la gran tecnología Del planeta Y nosotros pedimos Que se llama Zelda Pues señores y señoras Esto es un Zelda Un Zelda Es sufrir Como dice la canción De José José Casi todos sabemos Querer Pero pocos Sabemos Amar Y los que amamos Un Zelda Pues queremos esto Queremos sufrimiento Queremos pasillos Así Y estar repitiendo Repitiendo Pero a la vez No Y eso es lo Lo particular Me acabo de encontrar Un cofre Vean Que es Una llave Me encontré Una llave Al fin Al fin Y miren Que les estoy resumiendo Mi gameplay Porque yo para gameplay Miren que no sirvo Es lo que yo les estaba Queriendo decir Cómo es posible Que nosotros queremos Una vida fácil Una vida cómoda Pero nos encanta Estar sufriendo Estar pasando Estos pasajes Con un The Legend of Zelda De antaño Que esto fue en el 91 En el 92 Al Link to the Past Y hoy estamos buscando Otra vez Que se repita El mismo patrón De templos En 2023 Particularmente En mayo Hoy que es Diciembre Hoy que hace frío Menos allá Como lo dije Allá en Chile En Argentina En Colombia En Bolivia En Uruguay Y Paraguay Cómo queremos Todo este sufrimiento Vean Yo no puedo ni caminar Dios mío O sea Si no puedo hablar Saben que estoy operado No puedo ver Pues menos caminar ¿Y a dónde voy? Pues voy al norte ¿Qué hago? ¿Meto acá a la derecha? No, no, no Era una cosa Vean Realmente Lo que estoy tratando De decir Esta magia Esto para mí Es un The Legend of Zelda Esto Me da una sensación De frío Me da una sensación Temática Que estoy En un templo De hielo Y voy cuidando Mis corazones Y mis emociones Mi magia Mis flechas Y mis bombas Aquí hay una trampa Si yo camino ¿Qué creen que va a pasar? A ver Lo sabían Todos ¿No? Me acaban de golpear Pero es un tema De intuición Así que Este tema La verdad Que yo Extraño Y admiro Tanto Aquí yo tengo La capa Me hago un poquito Invisible Cuido mi Mi magia Porque uso Tengo que usar magia Para la capa Ya no tengo magia Uso el gancho De regreso Nomás dejen Mato A este Este par de enemigos Ya Listo A ver Si pongo una bomba Acá ¿Qué pasa? No pasa nada Así que El cobrecito Este me va a ayudar Utilizando el gancho Para llegar hasta acá Tengo la llave Tengo la llave Paso por acá A ver ¿Qué pasa? Vuelvo otra vez Con la bola De picos La bola De púas Este Este Si es un celda Que me rompe La cabeza Y ya volví Ya volví Y hay una calavera Para yo poder utilizar El gancho Pero bueno Usa la magia Vámonos Vámonos Hacia arriba Las escaleritas Otra vez Esos detalles Acá hay unos topitos Otra vez La calavera Acaba de llegar Este enemigo Que volví a ver Como les dije The Wind Waker En The Wind Waker Le pongo una bomba Como todo un campeón Yo presiono Estos topos Con el martillo El magic hammer El martillo mágico Cuidado Cuidado Con esa estela Que me convierte En conejo No, no, no Esto es Un viaje Esto es The Legend of Zelda Esto es Jugar Un Zelda A su máxima Expresión Yo por eso Amo A Link to the Past No tanto Porque yo Lo haya jugado Cuando yo era un niño Un bambino Ahora si Tengo el mapa Tengo el mapa No No es que me sirva De poco Porque me faltan Algunos cuartos Algunos pisos Por descubrir Pero venga Le jalo la lengua Si se abre la puerta Pero yo voy Voy para arriba Y llego acá Y adivinen que Que hago Que puedo hacer Por supuesto La llave maestra Aquí había unas calaveras En forma de jarrones Y mueves los cubos Era intuición Queridos amigos Queridas amigas Este templo Era intuición Unos pisos La verdad Que era A desnivel Era eterno Eterno Estar viajando Entre pisos Insisto Con el tema De que esto Era un The Legend of Zelda Porque ustedes Pueden ver Cuando yo les puse En pantalla Del mapa De un piso a otro Decían la letra B B de burro Y ahí voy otra vez Miren Repitiendo el mismo Patrón Volviendo a pasar A través De los mismos pisos El tema De la B de burro Va Es de basement De sótano Tienes que ir Hacia abajo Hay un subterráneo A Link to the Past Nos puso Este templo Eterno Larguísimo Que estoy tratando De resumirles Porque yo Para un gameplay No sirvo De nada Miren Que otra vez Tengo que regresarme Para poder activar El cristal A través Este pasaje Donde no me interrumpan Estos bloques Que antes eran Rojos Elevados Ahora Rojos Ya descendidos Este tema La verdad Hay amigos Que les digo Que les digo El basement El sótano Vamos para abajo Por eso Uno se atreve A soñar Que los nuevos juegos De Zelda De pronto Ah si Islas Hacia el cielo O Sótanos O templos Subterráneos Porque Los primeros Zelda Nos dieron esto Esto insisto Fue en el 91 Esto fue cuando Yo era Un Un Chiquito Un Pequeño Un Chimuelo Y aquí estoy Como Menso Dándoles Vergüenza A ustedes De como Es posible Que Alguien Que analice Saben A la leyenda De Zelda Sufra tanto Para llegar Hasta este nivel Que uso Acá mi bastón De fuego Ya no tengo Magia Se me acabó La magia Y voy a poner Una bomba Ustedes han de estar Diciendo Como es posible Que alguien Que analice A la leyenda De Zelda Pueda ser Tan Corrupto Saben Pueda ser Tan Abrupto Al momento De tener Este tipo De capítulos Ahora puse La bomba Y adivinen A donde Llegué A donde A donde Llegué aquí Que me dieron Bueno El trajecito De este color azul Que me da un poquito De defensa No tengo ataque Así que yo no cuento Con mucha seguridad Para poder enfrentarme El resto del templo Pero ya tengo La llave maestra Voy Hacia el norte Voy hacia arriba Me quiero enfrentar Hacia el jefe Insisto Con el tema De que Habíamos Nosotros El estar Opinando Pensando Que un The Legend of Zelda No tendría Por qué Ser repetitivo O a lo mejor Si queríamos Un tema Temático O a lo mejor También queríamos Un tema De Creo que se estrabó El audio ¿No? ¿O no? Bueno Continúo A lo mejor Queríamos también Un tema Subterráneo De muchísimos Enemigos Que no sea Un Zelda Para bobos Bueno Estos celdas Los primeros Este fue el tercero Miren Miren aquí No sé qué hacer Si queríamos Este tipo De celdas Pues siempre Los hemos tenido Yo no sé Qué hacer Aquí Me estoy haciendo Como que El que sé Ya no sé Qué hacer Ya no tengo Magia No puedo Derrotar A este enemigo De hielo Porque no tengo El bastón El fire rod El bastón De De fuego Puedo usar Este Este jarroncito Que me ayuda Un poquito Presiono Este cristal Y miren Me hago conejo Me hago conejo No hombre Queridos amigos En este invierno Yo sí les quiero decir Que yo amo Extraño Este tipo De juegos De Zelda Porque la verdad Si son un dolor De cabeza Pero otra vez Son un Zelda Ya me di cuenta Que me tengo Que regresar Y les voy a decir Por qué Me tengo Que regresar ¿Quieren que se los diga? O quieren ver Vamos a eliminar A estos enemigos Me caigo por acá Y miren El mapa Me dijo Que yo estaba Arriba de acá ¿Vieron? Y estuve Aquí cayendo En este jarrón Y me encuentro A las fireys A las hadas Vamos a atrapar Algunas Y me voy a llenar De magia Para Perdón De salud Para No ir tan endeble No No ir Tan desnudo Tan desnudo Vean otra vez Este portal No 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 Es que la fórmula De celda He estado Escrita Desde hace 20 30 Años Queremos esto Queridos amigos Queremos sufrir Y otra vez Me regreso Por el mismo tema Vuelvo a caer Al jarrón Y adivinen que Pues me voy a llenar De corazones Coño Me voy a llenar De corazones De eso se trata Ahora Ya estando acá ¿Cómo le hago? A ver Me cae un poco La boca ¿Va? Ya puedo matar A este Este simio De hielo Ya lo maté ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Díganme ustedes ¿Con qué Presiono Este switch? Este botón Yo me callo Y ustedes digan No hay de otra Es Regresarse ¿A dónde? Hasta donde Dios quiera Volver A empezar Para poder Llegar E encontrar Nuevas Oportunidades De modificar El mapa Para poder Llegar Ni con el martillo Lo puedo Arrotar Para poder Llegar A Tener La oportunidad De presionar Este switch Ya estoy Resumiendo Bastante Este video No hay otra Forma Me tengo Que regresar No hay de dos Y esto es jugar Un Zelda Vean Siete pisos En subterráneo Yo por eso Estoy enamorado Y traumado De mi Mi A Link To the past La verdad El que no lo haya jugado Está perdiendo Una gran Gran oportunidad De entender Realmente Que es La fórmula De un Delusion of Zelda Si claro Si claro Ya tengo La espada llena Tengo los corazones Llenos Pero obviamente Uno nunca Despreciará Un corazón Así que Que hago Empujo Este bloque Por supuesto Vamos a empujarlo Ya Ya lo empujé Me caigo Entonces Este bloque Que me va a ayudar A ver Vamos a ver Ya no se puede mover Solamente Puede Realizarse Un solo Movimiento Vimos que eran Cuatro bloques Arriba Entonces Hay que Mover Otro Bloque Y otra vez Lo que les dije A ustedes Regresarse Es por eso Que yo les digo A ustedes Que este Templo Para mi Fue De los Más Difíciles Porque fue Realizado En una época Donde no había Internet Donde no había Guías Donde no había Sido muy habitual El tema De platicar Con tus vecinos Con tus amigos Compañeros De la escuela Y no sabías Que hacer Con este bloque Tu tienes que Estar Desde el otro Lugar Para mover Otro bloque Ya nos dimos Cuenta Como le hacemos Volver A regresarse Con menos Corazones Con menos Magia Y con menos Impetu Que antes Con menos Ganas Y con Una frustración Mucho más Grande Esto Es The Legend Of Zelda Queridas Y queridos Amigos Este video No se Cuanto Va a durar La verdad La verdad Que yo Lo he estado Resumiendo Porque es Eterno Es Larguísimo El tema De como Tu Pasas Un templo De The Legend En un sentido La bomba Otra vez La convicción De terminar De terminar De terminar Un videojuego Que yo llamaba Y no hay manera Es un tema Es un dolor De Ya dije de cabeza No quiero decir de otra cosa No hombre No No Ustedes han pasado A Link to the Past Ustedes han terminado Estos templos Por favor Comenten Acá abajo En los comentarios Si a ustedes Les han pasado Este tipo De pasajes Si a ustedes Obviamente No 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 Como a mi Que yo no veo Yo estoy muy ciego Yo estoy recién operado Operado De los ojos Pero a ustedes Les resultó Complejo Repetitivo Desgastante Impaciente Doliente Pasar Los templos De los primeros Legend of Zelda Yo Yo la verdad Que Se los pongo En pantalla Para recordar Un poquito Estos grandes Dolores de cabeza Sobre todo Con estos Estos pisos Este tipo De pisos Resbaladizos Me vuelvo A tirar por acá Ahora aparezco Del otro lado Del mapa Ya pude poner El bloque Ya lo presiono Llego a esta sala No 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 Amigos Que les digo Que les digo Una cosa Que Me ha apasionado No se si estoy mal De la cabeza O ustedes Estén mal De la cabeza Pero de que nos gusta Nos gusta Y como le hacemos Acá Que 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 muevo La estatua Esto nos gusta Esto es un Zelda Y ya Ya mero llegamos Según el mapa Habrá que ver Si no nos Trae una muy mala broma Vamos llegando Traigo a la barra Llena de magia Que ya me pasó Que llegué sin magia Y traigo jarrones Azules Que me llena de magia Y me llena de vida Aquí yo Muy guapo Ya le empiezo A tirar fuego Con este bastón Ya no me importa Nada Vengo preparado Lo he cortado Un millón de veces Me aparece en tres ojos En forma de nube O de glaucoma Glaucoma Como lo que yo tengo En los ojos Este villano No es el que El que está acá En pantalla Este villano Es el que no me ha dejado ver Y yo estoy acá Que miren que me muero Que 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 Me tomo otro jarabe Orale Poción azul Vengo preparado Después de Miles Miles De minutos No lo miento Ustedes lo han visto Esto es un celda Amigos Combatir un jefe Que te Que te afecte Que te dañe Que te pegue Que se siente Que se siente Amigos Por favor A mi A mi me apasiona Me pone como loco Yo golpeo el micrófono Esto es Para mi Lo que tanto He buscado En los videojuegos Secretos Llaves Cofres Regresarse Un villano Digno Mi corazón Por supuesto Mi corazón Y un cristal Ay Queridos amigos Queridos amigos Para mi Esto es The Legend of Zelda Y les agradezco muchísimo Que hayan compartido Conmigo Parte de su tiempo Que no volverá jamás Para recordar Este templo Tan duro Tan difícil Que ha influenciado A los demás templos Tan icónicos En dificultad En el futuro De los juegos De The Legend of Zelda Yo No me quiero despedir Pero tengo que hacerlo Pero no sin antes Recordarles Que cada juego Tiene su historia Pero solo Uno Es demasiado difícil Entre comillas Pero Es leyenda Que hayan compartido Y